Hola, bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas, pura magia, aquí en Stay Awake, solo aquí. Buah. Pero bueno. Huye, 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 que está loco. Ese te ha visto. Uff, chaval. Bueno, bueno, bueno. Estoy medio muerto. Esperas abajo ahora que está en otro. No, no, no. Bueno, espérate. Vamos. Ea, pólvora. Barbie. ¡Válvora! La hierba es lo mejor que hay. La hierba es lo mejor que hay. La hierba es el juego. La hierba es lo mejor que hay. Chula, pero suscribe, toma. Toma. ¿Te ha dicho eso? Oye, se escuchará el click porque yo para esto soy bueno, eh. Que el Last of Us me lo saqué así, a oído. Venga, inténtalo, inténtalo. No me chilléis que os mato. No me chilléis que os mato. Todos iguales, ¿no? Todos iguales. No, 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 no. No, no, no. ¡Ojo, Zuli! ¡Vámonos! Ni el perro. ¡Oh, tía, no! ¡Oh, tía, no! Que hay aquí uno. Hombre, que viene el hijo de la gran puta. Que co... Daniel. Sí, sí. Sí, sí. Daniel. ¿Y qué? ¿Qué? Esa música de ella te está persiguiendo ya, eh. Eres tú. Que... Que alguien llame al Mama Keba ya, o sea, yo necesito un Keba. A coger... ¿Un Keba? Sí, porque has dicho que llame al Mama Keba. El Mama Keba es el Keba... Que, por cierto, tumbó a Chus el Mama Keba, eh. ¡Ojo, Chus! Chus, tumbó a Chus. ¡Chus! Le dijimos al de Mama Keba, Juanito y yo... Que... Que este puede con todo. Y le hizo un Keba... Le hizo un Keba... En el parque empezó... ¡Ay, ahora puedo ver! a un Keba... a un Keba... Te estoy muy grande. Cada vez que muramos ya sabéis que se va a escuchar A ver, vamos a jugar a Resident Evil 7 Tengo gusanitos, monchitos Monster nuevo que me ha traído el Dani Que no sé dónde los consigue Pero me trae monster raros De contrabando Hungly ¿Hoy había palmeras? No, había habido... Uy, 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 ¿qué es esto? Y miren las Palomitas enormes Este es un atentado astrico Esto directamente ya es Va a morirse, tío Esto es horrible, ¿eh? Tan mal dormida, ¿eh? Estoy mal, pero tengo hierba Ay, fuerte, muérete, cabrón Mira, para el cuerpo Estamos bien Es más, tiene una cimitarra Puesta en la pared, así puesta Por si alguien no le paga Para que os hagáis una idea De lo que es el Mama Kebab Además, el cartel es Mama Kebab Número uno de España O sea, el tío Se autoproclama Número uno Necesito hierba, ¿eh? Necesito hierba, ¿eh? Fuera risas Fuera risas Necesito hierba Me está dando el bajonazo, ¿eh? Necesito hierba Se echas el líquido y la mano le crece ¿Me llamas gordo o te doy la mano? El Carlos Toxicida afuera Tengo que recargar Bueno, que te lo ventilas, ¿eh? No tiene ojos, ¿eh? Tiene dos puñalas Parece Pakirin Ay, muérete, muérete, muérete Ya está, ya está, ya está ¿Qué crees eso? Se han batido al Pakirin Para hacer el diseño Es que tiene los ojos como ciegos Como si se hubieran quemado Mucha hierba Cuando estás súper borracho Y le apaga el cigarro a alguien en la cara Pues así, igual Vamos a ver, Dani ¿Tú dirías que Celia es rubia o castaña? Es castaña Me cago en Dios Bueno, pues ya estaría Ya estaría Hasta luego cuando nos vaya a contraer Niño, que niña Probablemente ahora esté calvo en la heroína Ya el Pakulikulki Leon, Leon en el original es pelirrojo En el 2, en el 2, claro, sí Vámonos Esa es injusta Oh, me cago en Ay, era ahí Fuera Ya está, ya está Vámonos ¿Qué estás haciendo? Har, har, har ¿Qué me ha sido eso, tío? Siempre me ha dado miedo Estar bañándome en un lago Y que salga flote un cadáver Hombre, son cosas que no suelen pasar, Gloria Tú, yo creo que te puedes bañar en un lago tranquilamente ¡Hijo de...! Ay, 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 ay Ay, que está en medio Vaya salto pegado Ese recurso del Nash Te lo va a hacer todo el rato No, tío, no, no, no Encima que hay peña Que me come ¿Qué ha pasado? He pegado un voltereto Sin saberlo yo ¿Qué pasa? ¿Que no se va a abrir puertas? Todo sin querer Todo sin querer Coge el teléfono ahora, eh Que la cago En plan Ok, mírala La tarifa del fin, mejor Tío, ¿no sabe abrir puertas en Nemesis o qué le pasa? Tengo, eh Ya te da tiempo Sí, sí, te da tiempo Ya está ¡Cinco! ¡Dios! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uy! ¡Dos! Por los pelos ¡Dios! El Grand Prix, la patata caliente La patata caliente Joan No, Joan Que tú no eres calvo Tú todavía tienes pelusilla Por la cabeza, cabrón Cuando seas calvo Cuando seas calvo Te llamaremos calvo De momento, ¿no? Eh, duda Eh, si me tomo hierba Eh, ¿me ayuda la vida o no? ¿Me alarga? El hacha, tío ¡Joder! ¡Olé! ¡Zorra! ¡Me voy a comer esto! Y va a morir Y va a poner visibilidad ¡Qué puta! ¡Te reviento! ¡Dios! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Dios!